Los medios de comunicación de Rusia informaron que varios asentamientos rusos fueron atacados como resultado de los bombardeos masivos de las fuerzas armadas ucranianas, esto provocó la interrupción del suministro de energía en los asentamientos de Uftinka, Lobovoye, Cheremos Hoy, Soloyovka, Petrovka y Robenkov, se desconoce con que tipo de armas se llevaron a cabo los ataques mientras que tampoco se especifica el daño causado a la infraestructura de los asentamientos, por su parte los expertos militares informan que por la rapidez y la precisión de los ataques estaríamos hablando del uso de los sistemas HIMARS, por su parte las agencias y medios locales informaron como un ataque masivo simultáneo con sistemas de cohetes contra varios pueblos de la región de Belgorod, hasta el momento se desconoce si hubo víctimas o heridos, los medios informaron que hay daños en la superstación de Uftinka, Lobovoye, Cheresmojoye, así como otras localidades, las cuales hasta el momento se encuentran sin fluido eléctrico, los servicios operativos y emergencias locales acudieron al lugar de los ataques para brindar asistencia y eliminar riesgos mayores, así lo informó el jefe de la región de Belgorod, Yasevlav Glavkok, por su parte el ministerio de defensa de Ucrania aún ha comentado sobre el ataque a la región de Belgorod y por lo tanto aún no es posible conocer ningún detalle sobre este asunto, estos ataques de las fuerzas de Ucrania se producen en momentos en que el ministerio de defensa de Rusia haya anunciado la retirada del ejército ruso hacia el orillo occidental de Río de Ñiper, de acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros, no te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado